Hola, ahora voy a hacer este brazalete. Bueno, y en este brazalete voy a usar ligas azules, moradas, verdes y rositas. Voy a usar 12 ligas azules, 12 moradas, 9 verdes y 6 ligas rositas. Bueno, pues vamos a empezar y aquí ya tengo mi telar y mi gancho. Voy a empezar poniendo las ligas verdes. Se van a usar nada más estas dos hileras de la orilla, la de en medio y la de esta orilla. Voy a empezar poniendo la liga verde del centro hacia la derecha. Ahora voy a usar la morada. La voy a poner en medio. Ahora voy a usar la liga azul. La voy a poner en la orilla. El lado derecho. Ahora voy a usar una liga rosita. De en medio hacia la orilla. Ahora voy a usar una liga morada. En medio. Todas las ligas moradas las voy a poner por en medio. Todas las azules las voy a poner en la orilla. Y las verdes y las rositas las voy a ir poniendo atravesadas. Bueno, ahora sigue una liga azul. Ahora una liga verde. Ahora una morada. Una azul. Una rosita. Una morada. Y una azul. Una azul. Una morada. Una azul. Una rosita. Y así se va a ir hasta la orilla. Pues aquí ya voy a poner la última liga verde. Ahora, aquí en esta en la orilla. Le voy a dar tres vueltas a esta liga. Una, dos. Y tres. Bueno, ahora vamos a voltear nuestro telar. Y los vamos a sacar. Voy a empezar sacando la liga verde para acá. A ver si se elimina. A ver dónde va. Ok. Ahora la liga azul. Ahora la liga morada. Ahora la liga azul. Ahora la liga azul. Ahora la liga azul. Ahora la liga verde Ahora la azul Ahora la liga morada Ahora la liga rosita Ahora la azul Ahora voy a seguir con la verde Y así nos vamos a ir hasta el final Ahora sigue la liga azul La liga morada La liga rosita Todo esto es lo mismo Así se van a ir hasta el final Bueno pues aquí ya estoy haciendo el final Y esta es la última liga que voy a sacar Y ahora Como siempre Aquí Me meto el gancho Aquí tengo mi liga Ahora la voy a pasar por aquí Ok y para Para la extensión La cadenita del De la pulsera Voy a usar 3, 6, 7, 8 ligas Voy a hacer con mi Con mi gancho Voy a hacer las 8 Bueno pues aquí Voy a poner mi Mi ganchito En forma de una S Ok y ahora voy a sacar La pulsera Bueno miren Así es como queda Y aquí pues ya nada más Le acomodan las ligas Que son todas parejitas Que no queden unas más Más apretadas Que otras Bueno aquí En esta parte En la orilla Se le pone El roche Y bueno Así es como queda Espero y les guste Ok Gracias.